Hola bandita, ¿qué tal? Nos vemos este sábado 4 de febrero aquí en el Bar Misoto, ubicado en Bolívar 104, Colonia Centro Histórico. Esto está bien cerca del Metro Isabela Católica, Mr. Team Rockers en el área, MC Pelusa, Jazz Ape Selector, el King Yami, Dread Lion Sound System Invita. Aquí nos vemos.